José Luis Reyes Loza, Delegado Municipal de la Colonia Las Palmeras. Pues de una parte celebramos que ya se le dé la debida continuación a esta obra. Bueno, aquí lo interesante es resaltar que esperemos que se concluya lo más antes posible la obra para que las personas de aquí de la colonia puedan ya disfrutar de estas instalaciones que mucha falta nos hace. Hay que resaltar que desafortunadamente los espacios públicos son muy escasos aquí en el municipio. Y bueno, creo que este espacio no nada más va a ser exclusivamente para las colonias palmeras porque no estamos exentos de que nos visiten de otras colonias. Entonces, pues estaremos al pendiente como no hemos venido estando de esta situación. No, pues por supuesto, de alguna manera no deja de resaltarse la importancia del proyecto porque sigue en efecto, este parque es incluso más grande que el mismo Zócalo. Por eso es de allí que yendo más allá del pensamiento común, pues de alguna manera puede venir a detonar hasta cierto punto la economía de aquí de la colonia porque pues tengo la seguridad y la certeza de que nos van a empezar a visitar a otras colonias. Pues se pavimentó la calle Trompos. Esperemos, vamos a hacer las gestiones necesarias ahí con el ayuntamiento, el señor presidente, con el secretario para ver si es posible solicitar la pavimentación de otras arterias principales de aquí de la colonia y que serían de gran ayuda para el desarrollo de aquí de la colonia. Sí, al principio del año, posteriormente de que prácticamente otro día de que tomé protesta pasé a hablar con el secretario y se hizo allí la propuesta y pues bueno, ahora sí que se fue aceptada y por parte de allí de presidencia a través del licenciado Guillermo pues nos fue apoyada esa obra de ampliación del agua potable y pues estuvo bien atendido. Prácticamente pues no había red de agua, no había red de agua, pues hasta 600, 700 metros con manguera, obviamente pues sí, era pesado. Pues sí, agradecemos, yo como lo he dicho, todas las obras tienen que uno que agradecerse y por supuesto mencionarse de quién viene, yo no he estado en contra de eso, más sin embargo, bueno, debe de, esto debe de ser un impulso para que sigan trabajando, para que sigan trabajando y pues bueno, aquí esperemos vernos inaugurando la obra. ¡Gracias!